bien amigos pues miren vamos aquí de noche bueno andamos aquí de noche mirando pescando miren a meter la atarraya miren lo que acabo de sacar buenas mojarras muy buenas mojar tilapia chulada unas mojarronas ahorita en la noche más que andamos de noche ahí está esta otra están saliendo ahorita ahí está miren traigo esta otra hasta salieron de un tarrillazo miren ahí están miren 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 chulada muy muy buenas miren 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 aquí en la noche ahí está a ver que sale vamos a seguir aventando la atarraya un ratito más a ver que sale aquí me la luz a mí un amigo pues andamos aquí de noche aventando un tarrillazo a ver que sale vamos a ver si sale algo aquí me la luz a mí y no que Se fue. Creo no me gano amigos. Y se me fue. Y vamos amigos. Vamos por ahí con otro tirito. A ver que sale. Ahorita agarré una pero se me soltó. Pesca de noche. Pesca con chuy. Andamos ahorita. En la noche tratando de. Sacar unas mojarritas. Vamos a ver. A ver que sale. Vamos a ver. 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 Y ya está. Miren amigos, las tilapias que estamos pescando en la noche, miren, mojarra tilapia, miren nomás que chulada, muy muy buena, miren, miren. Estamos en la pesca de mojarra tilapia, miren, miren nomás, que chulada de mojarra tilapia, aquí en la noche, pesca con chuy, horas de noche, miren, que chulada, que chulada de animales, miren. Pueden ver, mojarras de 3 kilos por la noche, ahí está. Pues vamos por ahí, con más amigos, a ver que sale, pero, a ver, no, 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 no. Vamos con otro pulito, a ver que sale, vamos pescando de noche con la atarraya. Vamos con otro pulito, a ver, no, 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 no. Vamos con otro pulito, vamos con otro pulito, vamos con otro pulito. Me salió una mojarita amigos, está pequeña, pero salió, no está tan chiquita, está buena, miren. Ahí está, vamos a seguir por ahí con más, a ver que sale. bien amigos vamos por ahí con otro tirito a ver que sale por ahí esta noche pesca con chui se batalla un poquito porque está bastante fría el agua pero hallando haciéndole ganas, haciéndole la lucha a ver que sacamos llevándole las aventuras de pesca con chui tan pronto no 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 ni compagando esta muy buena mojarra de tilapia muy buena mojarra de tilapia aquí en la noche ahí esta ahí esta muy buenas mojarritas vamos a seguir con mas bien pues vamos por ahí con doctorito amigos a ver que sale 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 saltaron todos y más agarre un vas bonito vas